Por 34 años de tradición, la camada del pueblo en Tepeyanco, este 2019 se convirtió en la ganadora de la presea, orgullo y tradición. Reconocimiento que está enmarcado en la conmemoración de los 500 años del encuentro de dos culturas. El pasado 5 de marzo, autoridades del gobierno del estado entregaron a esta camada la presea, orgullo y tradición por preservar la música y vestuario originales en el desfile de carnaval que se realizó el 28 de febrero. Alejandro Meneses, uno de los integrantes de la comisión organizadora de este 2019, afirmó que en 1984 fue por primera vez que en esta camada bailaron hombres y mujeres, ya que antes la participación de la mujer no estaba incluida. A nivel estado es un orgullo para nosotros que se ha reconocido todo este esfuerzo que ponen estos bailarines, nuestros lanzantes, todo ese esfuerzo, esa alegría y pues es un orgullo muy grande. Sus integrantes han heredado de generación en generación el gusto, arraigo y amor por el baile. La vestimenta guarda significados históricos. En cuestión de las doncellas, visten como un uniforme blanco porque representan la pureza, la pureza de la doncella. En el caso de los pasarios o hueves, todo tiene un significado, su bordado, su alimento tipo porte francés, con careta, algunos españoles, franceses y pues con un bordado de verdad fabuloso. Este grupo de danzantes recibe el nombre de la camada del pueblo porque son los habitantes de Tepeyanco los que tienen a su cargo la organización, proveen los alimentos y en ocasiones hasta costean la vestimenta de los integrantes. Bueno, existen diferentes apoyos. En cuestión de alimento, tenemos que darnos a la tarea de buscar a personas que nos oferten desayunos y comidas. En contraparte, los más de 32 danzantes recorren las calles del municipio por ofrecer a quienes contribuyeron con la organización bailes en los patios de sus casas. Como parte de la tradición, el integrante de la familia que ofrece los alimentos baila algunas cuadrillas. Estos danzantes son un orgullo tlaxcalteca por ensalzar la tradición del carnaval de Tlaxcala. Con imágenes de Raúl del Razo, edición Ana María Nava, Ahora Noticias, Belén Rodríguez.